La pintura que ahora nos ocupa, el retrato de la señora doña Teresa Núñez de Dehesa, es muy importante dentro de la colección del MAEB como dentro de la colección de pinturas realizadas por su autor José Cusax y Cusax. José Cusax y Cusax nació en Montpellier en 1851 y falleció en Barcelona en 1908. Pintor español ingresó en la Academia de Artillería para dedicarse a la carrera militar, pero pidió el retiro en 1882 tras haber ascendido a capitán en 1875 y a partir de ahí se dedicó en tiempo completo a la pintura de escenas militares. Fue muy celebrado en su tiempo y fue requerido por diferentes países, celebrado y galardonado. En 1901 llegó a México invitado por el gobierno del presidente Porfirio Díaz para realizar grandes telas relativas a las batallas del ejército republicano contra el ejército de la intervención francés. En 1902, residiendo en Jalapa, el gobernador Rivera de Esa le encargó los retratos de gran formato para el colegio preparatorio, uno de ellos del general Porfirio Díaz, presidente de la República, y el otro del licenciado Antonio María de Rivera, fundador del plantel. También pintó el retrato de cuerpo entero de doña María Teresa Núñez de Dehesa, esposa del gobernador de Veracruz, que hoy nos ocupa. En 1901, Cusax pintó el retrato ecuestre de Porfirio Díaz, que se encuentra en las colecciones del Castillo de Chapultepec. En 1902, realizó el retrato ecuestre de Porfirio Díaz, dedicado a su esposa, la señora Carmen Romero de Díaz, y forma parte de las colecciones del Instituto Veracruzano de la Cultura en resguardo del MAEF, propiedad, por supuesto, del gobierno del estado de Veracruz. El retrato ecuestre de Porfirio Díaz presenta al militar orgulloso de sus triunfos bélicos, mientras que la pintura de doña Teresa Núñez de Dehesa la muestra en una posición de suma elegancia, con los rasgos finos de la modelo, y un tratamiento compositivo que pone de relieve su elegancia, sobre todo porque está de perfil, no mira al espectador. La hace llevar un libro en su mano diesta, lo cual comunica que es una persona culta, inteligente, y rescata los valores que en ese momento estaban de moda. La moda característica de ese entre siglos es la de llevar el vestido con una cola recogida, corta. Habían pasado atrás los polizones, y los trajes de salón se componían ya de una manera muy seria con relieves que hacen distinguir la calidad de las texturas de las telas. Una composición de cuerpo entero como esta y de perfil recuerda al artista John Singer Sargent, prolífico en el tema y que realizó muchos encargos. El que la modelo sea aparentemente siempre vista de perfil, imprime el toque de elegancia que vuelve distinguida a la modelo, más allá de ser la esposa del gobernador. Don Teodoro Dehesa, coleccionista e impulsor de las artes, fue quien invitó a Cusax a alojarse en México y gracias a eso ya al final de su vida deja para la colección los cuadros que ahora analizamos. Cusax a alojarse en México y gracias a todos. Cusax a alojarse en México Cusax a alojarse en México